Este primero de febrero de dos mil veintiuno, este primero de febrero de dos mil veintiuno, ven a festejar en grande a la Santísima Virgen de Candelaria, nueve de la noche, con la presentación estelar de Centenarios del Pueblo, centenarios del Pueblo, presentando sus mejores éxitos. Ven con toda la familia, evento totalmente gratis, invita a los organizadores de elegido La Candelaria, municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Radio del Pueblo, noventa y cuatro punto cinco FM, la que te alegra, presenten los mejores eventos.